Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales, como todos los martes a la una de la tarde. Nos da mucho gusto, como siempre, que nos acompañen, que los temas que les compartamos sean de su interés, que les ayuden. Y como saben, en el mes de febrero estamos hablando de temas del amor y del desamor. Y el día de hoy hablaremos de los amores tóxicos. ¿Usted ha tenido amores tóxicos? ¿No? ¿Sí? ¿Ni siquiera se ha enterado? Bueno, pues hicimos una encuesta, ya se los compartiremos más adelante. Es un tema muy interesante que yo en lo personal no me lo perdería. Es un tema que la verdad necesitamos conocer porque pues obviamente va de la mano de la salud mental, de la salud de la pareja y tenemos un especialista que nos va a dar luz. Tenemos muchas preguntas y yo no sé, ahorita me dirán Mariale y Adrián, pero creo que el tema da para tanto que vamos a tener que hacer segunda parte, tercera parte y las que vengan, porque está muy, muy interesante. Y por supuesto, quiero agradecer, como siempre que esté con nosotros, Mariale Buenfil. Hola Alejandro, hola Adrián, hola Araceli. Hola Mariale, ¿qué tal? Pues aquí un martes más con este tema tan interesante, ¿no? Ya que se acerca el Día del Amor y la Amistad. Yo sé que nos vas a recomendar muchos temas, muchas películas, libros, artículos. Traje yo algunos, hice una lista y yo quiero que contigo y con nuestra invitada veamos para ejemplificar la situación de la toxicidad en una pareja, porque hay muchas modalidades. Entonces, creo que tendríamos que ahí discernir y que nuestra especialista nos dé luz. Y pues a mí no me gusta el chisme, pero fíjate que hice una encuesta que pues sigue, ¿no? Creo que tú también, Adrián, nuestro productor, creo que también nuestra invitada. Y en lo personal también, este, puse mi granito de harina. Vamos a saber del porcentaje de las personas que nos sirven el favor de contestar la encuesta. ¿Qué porcentaje sí tiene una relación tóxica? Les va a sorprender los datos. ¿Cuántas personas no han tenido? No, pero el dato que a mí me sorprendió, Mariale, es que hay gente que no sabe. Eso no creo. Como que no se enteró, ¿qué pasó? A lo mejor sí se enteró, pero lo niega. A lo mejor, ¿no? A lo niega, a lo niega. Está en la fase de la negación. Pero, ¿a qué redes la gente puede seguirnos y estar con nosotros, Mariale? Sí, claro, estamos en Twitter como arroba de GES Media, en Facebook como de GES Educativa, al igual que en Instagram, y en YouTube como de GES Radio. Ahí todos los martes a la una de la tarde pueden ver nuestro programa para que le den clic a la campanita y se suscriban al canal, y así puedan ver todos nuestros programas, al igual que en el YouTube de Alejandro Águila, y en todas las redes sociales como Suicidología. Ahí estamos. Pues adelante, porque hoy el tema se me antoja mucho, y la verdad tenemos muchas preguntas y respuestas que compartiste a la gente. Gracias, Mariale. Y le damos la bienvenida a Adrián. ¿Cómo estamos, Adrián? Muy bien, doctor. Muchas gracias, por supuesto, Mariale. La verdad es que este tema, ya no sé por qué, pero desde que empezó, desde antes de que empezara, estoy incómodo, no sé a qué se deba. Muchos de nuestros amigos mutos les pedí, así ya personalmente, que me hicieran el favor de contestarla, y pues nada más se les salía la lágrima a tú. Pues no sé a qué se deba. ¿Será por eso que esta película de El barco que choca habrá tenido tanto éxito? De esos amores fugaces. Así que está interesante, y sobre todo, como bien lo comentabas al inicio, doctor, bueno, invariablemente por ahí dice un amigo también psicólogo, que son relaciones torcidas. O sea, bueno, pues, vamos a ver a qué conclusiones llegamos, pero sí, a mí yo en lo personal estoy muy interesado por este tema, ¿no? ¿Qué provoca que otra persona con cierta similitud emocional o psicoemocional atraiga? ¿Crees que después de este programa haya separaciones, divorcios y demás? Pues puede ser, puede ser, pero ya lo veremos la siguiente, vamos a hacer nuestra encuesta también, por supuesto. Oiga, usted después de escuchar y ver el programa de decisiones vitales, ¿se enteró y se separó o de plano se divorció? Que nos platique, ¿no? Sí, claro, y sobre todo porque es interesante esta gráfica que, bueno, nos vas a compartir más tarde. Curiosamente, ¿no? La evasión, la negación, y yo diría que no nada más en esas áreas, creo que en varias. Muchas, por supuesto, y bueno, pues, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, y quiero presentar a Araceli Arias, terapeuta familiar, orgullosamente de la segunda generación del Diplomado de Introducción a la Suisiología, hoy ya suicidóloga certificada, maestra del Instituto Hispanoamericano de Suisiología, y gran amiga que nos ha acompañado durante tantos y tantos años, y que el día de hoy nos hace el favor de acompañarnos. Araceli, bienvenida. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, María, amigo Adrián. Pues un gustazo estar otra vez aquí en este hermoso proyecto que es Decisiones Vitales. Desde que empezaste el proyecto, Alex, siempre me he sentido súper orgullosa de poderte acompañar, y después de un delicioso fin de semana, en este delicioso martes también, aquí estamos. Así es, qué gusto, y bueno, pues la verdad es que este tema da para mucho, es un tema bien polémico por todos lados que lo veas, y pues en el mes del amor, no solo hay que hablar del amor mismo, sino también el desamor, o el amor patológico, o como hoy se denomina amor tóxico. ¿Cómo definiríamos este amor tóxico, Araceli? Dígate que una definición específica como de diccionario per se no existe como tal. Te podría decir que una relación o un amor tóxico, un amor patológico, como bien lo comentas, consiste en que una parte de la pareja se aprovecha de la otra, es decir, le va a exigir a la pareja cuestiones para su propio beneficio, y para mantener el control de manera constante. De esta manera, la contraparte, pues obviamente va a estar con mínimo poder, y esto crea una desigualdad. ¿Qué es lo que va a favorecer? Bueno, va a favorecer el que tenga el control todo el tiempo, esté teniendo actitudes como por ejemplo manipular a la pareja, conseguir todo lo que quiere, aplicar chantajes, hacerle prohibiciones, esto para evitar que el otro tenga ciertas actuaciones o posibles actuaciones que favorezcan a su entorno, y estas relaciones tóxicas van a hacer que ambas partes sean incapaces por alguna razón de hacerse daño. De cierta manera, las personas que están teniendo una incapacidad de reconocer, como lo estabas comentando hace rato, que están dentro de una relación tóxica, es porque ya hay cierta patología interna, y entonces puede tratarse de una relación de pareja, pero también podemos incluir en las relaciones tóxicas las relaciones con la familia, las relaciones de trabajo, e incluso, obviamente, esas relaciones entre amigos, que a veces no nos damos cuenta, pero que estamos inmersos ahí, y hay que darnos cuenta, por eso es tan importante que nos escuchemos, nos dejemos a un lado todo lo que estamos haciendo, y escuchemos de principio a fin este programa, para que nos demos cuenta si es que realmente estamos experimentando este tipo de malestares, y empezar a admitir si tenemos algunas características de lo que es el amor tóxico. Esto no es nada sencillo, porque la sociedad en la que vivimos no nos invita realmente a estar atentos a nuestras emociones y a lo que nos ocurre. Estamos tan inmersos en la tecnología que todo lo queremos rápido, y queremos que todo se solucione a partir de un clic, y queremos que todo sea a partir de una relación de tipo tecnológica como una red social, pero si empezamos a aterrizar quiénes somos, cómo nos sentimos, y cómo es nuestra convivencia con el otro, vamos a darnos cuenta, entonces, si estamos inmersos dentro de este tipo de relación tóxica o no, y en qué frecuencia, obviamente. Es que aquí dos puntos, ahora sí, yo creo que anoté, aquí en Decisiones Vitales, luego somos buenos alumnos y traemos nuestro cuadernito para anotar, porque los especialistas siempre nos dan muy buenos tips. Me quedo con, una relación tóxica es una relación desigual. Es correcto. Vamos para allí. Ahora, es que escuchándote tienes mucha razón, y es algo que no había yo pensado, en que a veces las personas que están dentro de relación tóxica, no se dan cuenta que están viviendo una toxicidad, y los de afuera, oye amigo, oye amiga, pues qué pasó, no, esto no está bien, o por qué te dejas, o por qué pasa esto, es decir, uno sí se da cuenta, pero adentro no. Es correcto. Tenemos algo, Alex, que dentro de la terapia de pareja, y bueno, dentro de la psicodinamia, en cualquier tipo de terapia, los terapeutas manejamos algo que se llama visión de túnel. Entonces, dentro de esta visión de túnel, estamos confrontándonos, viendo a lo que está adentro de nuestro entorno, pero obviamos lo que está por fuera. Y si nosotros hacemos este pequeño ejercicio de ir levantando dedos hacia arriba, y vamos abriendo nuestro panorama, nos damos cuenta de todo lo que hay alrededor, y ahí abrimos un gran abanico de posibilidades para identificar que hay puntos de salida, y que podemos encontrar una mejor opción de convivencia entre todos nosotros. De cierta manera, cuando nosotros estamos inmersos en este tipo de relaciones, no es que no querramos darnos cuenta. Muchas veces, como bien lo dijo Adrián, lo desplazamos o lo negamos, que estos son mecanismos de defensa propios en el ser humano. Recordemos, aquí quiero hacer un paréntesis muy breve, un mecanismo de defensa es aquella parte inconsciente que actúa en nosotros para no permitirnos padecer de algún daño. Entonces, preferimos que el mecanismo actúe por nosotros y nos negamos a aceptar que estamos dentro de este tipo de relación. Por eso es súper importante que hagamos un examen de conciencia y saber cómo somos, qué es lo que queremos para nosotros, cómo nos sentimos, y en el momento en que estamos experimentando un malestar, empezar a alejarnos posiblemente de esa situación en la que estamos inmersos. Guau, pues idealmente que haya malestar, hay gente que se queda con los malestares o se acostumbra a los malestares, ¿no? Porque No saber que es un malestar. También. Exactamente, fíjate qué interesante esto que dices, María Le, no saber ni siquiera que esto está malestar, divido a la palabra malestar. Y es un malestar, como lo dices bien, pero es un malestar. Entonces, necesitaríamos identificar que hay varios tipos de toxicidad. Efectivamente, efectivamente. Fíjate que se ha escrito mucho en relación a estos amores tóxicos, a estas características dentro de lo que existe en las relaciones tóxicas, y para que nosotros pudiéramos identificar cuáles son los tipos de relaciones tóxicas, sí me gustaría decirles que generalmente en relación tóxica se establecen dos tipos de personas. Una, que es la parte manipuladora. Esta parte manipuladora va a ser el perverso narcisista, esta persona que va a estar controlando al otro. Y la contraparte va a ser una persona susceptible a la culpabilidad. Todo el tiempo se va a sentir susceptible, todo el tiempo se va a sentir vulnerable, y además sufre de dependencia afectiva. Si nos vamos dando cuenta, entonces estamos frente a dos personalidades con patologías. Dentro del argot que manejamos los psicólogos decimos Dios los hace pero Freud los junta. Entonces, de alguna manera es como que un roto para un descosido o rememorando a la hermosa gente de Michoacán, ahí está el charco palmarrano. Entonces, se agasajan con este tipo de relaciones porque al final del día tienen alguna ganancia secundaria. De ahí entonces que podemos ahora sí identificar qué tipo de relaciones son las tóxicas. Hay algunas relaciones donde implica la soberbia, es decir, donde se caracteriza un alto ego que tiene la persona y provoca dificultades en la otra para encontrar cuál es su lugar en la relación. Entonces, esta persona soberbia obviamente va a hacer que el otro se minimice y al no encontrar su camino va a estar todo el tiempo a los pies y poniéndose como tapete inclusive, ¿no? Y es una situación bastante, bastante desgastante. Hay otro tipo de relaciones tóxicas que son ese tipo de relaciones donde compara. Cuando te están diferenciando con otra persona, entonces no te quiere a ti. no te quiere tal como eres y está perjudicando tu amor propio. Déjenme decirles que aquí incluso podrían entrar los clásicos amores tóxicos en las relaciones de pareja formales, el clásico matrimonio donde es que tú no cocinas como mi mamá, ¿no? Entonces ya desde ahí, ya desde ahí ya la hicimos así como que vamos mal, ¿no? Perdón que te interrumpa, ahí tendríamos también que hablar de las suegras tóxicas porque luego la suegras no la... Dijiste algo desde el principio y creo que de este tema vamos a tener mucho hilo de dónde cortar porque la pareja es de dos. Cuando nosotros convivimos de manera regular con la familia extendida, esto es con la suegra, con los cuñados, con... Hagan de cuenta en el imaginario como si en la cama estuviera el marido y la esposa pero en medio está toda la parentera. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo permiso a la familia de qué hacer, de qué no hacer. No sé si ustedes se han enterado de esas familias amueganadas en donde no pueden hacer vacaciones a solas con la familia nuclear que es una familia nuclear integrada por papá, mamá e hijos aunque esa sería una familia tradicionalista. Hoy sabemos que hay un montón de tipos de familia pero vamos dentro de este entorno en vez de pasear papá, mamá e hijitos tiene que ir el tío la tía el abuelo si es un matriarcado uff nombre aguas porque inclusive hay matriarcados muy permisivos donde los hijos solteros llevan por ejemplo a los novios las las hijas casadas llevan incluso en algunas ocasiones a los consuegros a logan ese favor entonces no hay una delimitación en donde el entorno familiar sea favorecedor ahí estamos hablando de implicaciones familiares disfuncionales por eso les digo que ese es otro tema pero si quieren seguimos con los tipos yo sugiero doctor y a reserva es que de verdad el tema está muy amplio y digo entre que la suegra bueno ya imaginé aquí a todos yo sí sugiero doctor que nos acompañe en el siguiente programa por supuesto para terminar no lo echamos eso lo dejamos como no esto que está mencionando Araceli se ve muchísimo más aquí en México efectivamente efectivamente porque es lo que nos enseñan nos enseñan la obediencia nos enseñan a que no debemos de de ser desleales y y nos consideran una parte de la familia con una deslealtad enorme si no vamos cada ocho días a saludar a la mamá o a la suegra porque si no pasas lista entonces ya este desheredan no pero ese lo guardamos para otro para otro programa porque ahorita los que dicen estaré en una relación tóxica ya me dijeron que hay un tipo de relación tóxica que se llama soberbia ya me dijeron que hay otro tipo de relación tóxica que son los que comparan que otro tipo de relaciones tóxicas hay bueno hay un tercer tipo de relación tóxica en donde te responsabilizan en todo momento podemos pedir apoyo a nuestra pareja sí pero apoyo pero ante todo debemos evitar trasladar el problema haciéndole responsable de la situación dentro de del contexto de la psicopatología hay algo que se llama neurosis regresiva esto implica todo lo que me pasa a mí yo no tengo responsabilidad ni culpa alguna la tienen todos los demás menos yo entonces ahí estamos hablando justamente si nos van siguiendo desde el principio de este entorno psicopatológico en donde te responsabilizan de todo lo bueno o malo que pudiera ocurrir pero obviamente no te van a responsabilizar comúnmente de lo bueno se van a ir hacia lo malo otro tipo de pareja de relaciones tóxicas son las relaciones envidiosas en donde hay una personalidad celotípica se prioriza en los celos y en la envidia y hace que no puedas hablar de cualquier cosa por temor a que se enfade ahí les encargo parejas en donde están viendo la televisión y mira que guapa se ve mario el guardia a pesar de su edad ¿qué? ¿por qué la estás viendo? ¿qué le ves? están viendo a través de una pantalla de televisión y ya los otros ya están pero sí colgados en la pared y en el techo por la celotipia los celos implican inseguridad en la persona de quien lo padece porque finalmente es una fantasía inequívoca dentro del cerebro de la persona en su imaginario sin posibilidad de identificar si realmente está ocurriendo lo que tiene en su cerebrito les comento de otros tres últimos tipos de relaciones tóxicas ese tipo de pareja que te hacen elegir es decir que te pueden hacer un chantaje emocional para que tú hagas lo que ellos realmente quieren ajá y esto entonces dificulta tu propia capacidad de decisión un ejemplo rapidísimo este oye mi amor como ves nos vamos a la playa A o a la playa B no sé Huatulco o Cancún ay mi amor pues a mí me gustaría ir a Cancún no pero fíjate que en Huatulco gastaríamos menos y además ahí está una playita bien bonita que se llama la playa del B empiezan a hacer tal cuestión de lucubraciones que como para que le dijeron al otro que elijan si en realidad ya tenían decisión propia ¿no? Falta agregar que tienen sargazo bueno sí para 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 convencer al otro que no se vayan a Cancún el penúltimo tipo de relación tóxica que es de las peor citas son las autoridad autoritarias ese tipo de personalidades con poca autocrítica donde pueden disculparse de repente de repente por alguna acción pero lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir y no hace ningún esfuerzo por cambiar yo he tenido de repente en consulta a a personas que que tratan de sobresalir dentro de su relación de pareja por alguna infidelidad y bueno dentro del contexto de terapia de pareja vamos implicando identificando inmediatamente características específicas de cuando ya no hay ahí una pareja y nos quedamos en en el en varias sesiones diciéndole a la señora o al señor oiga es la tercera vez que lo engañé en 10 años usted cree que va a cambiar no es que me puso una cocina nueva y entonces me cambió el ajuar pero ya me compró el carro ahí estamos recibiendo una ganancia secundaria y entonces pues obviamente no me divorcio no me separo porque si yo me separo y me voy con otra persona ¿quién me va a poner cocina nueva? ¿no? la última sería el amor tóxico en donde alguna de la de las de las personas miembros de esta pareja son manipuladoras estas personas manipuladoras son personas que no hacen nada por nada es decir todo lo que hacen aparentemente es desinteresado pero hacen que la relación no pueda avanzar correctamente porque todo el tiempo nos están recordando lo que hicieron anteriormente o sea yo aquí de manera desinteresada te regalo te llevo te compro actúo contigo en relación a este apoyo solidario que tenemos pero después te la reclaman acuérdate cuando te hice acuérdate cuando te di acuérdate porque yo siempre porque tú nunca y entonces la contraparte interactúa a través de esa manipulación hijos son muchos y yo no sé te pregunto si incluido vienen que para mi gusto son tres factores uno el control económico que se puede convertir en algo tóxico como dices te compré o yo pago más o yo soy el que manda porque pago y la otra parte también del control de la autoridad no vas o vístete de tal forma o no digas esto ese tipo de dominios de controles de la conducta del otro y lo tercero la sexualidad es correcto es correcto ahí les encargo digo no quiero politizar el tema verdad pero ahí les encargo que de repente tu pareja te diga en una videollamada baja la piernita porque yo me casé contigo ajá porque yo me casé contigo para que no enseñes la piernita no y entonces se publican en este tipo de relaciones de situaciones de redes sociales no estas aparentes relaciones de pareja sanas en donde suben bajan entran van vienen pero si leemos entre líneas vamos encontrando la patología del uno la toxicidad de la pareja y fíjense que curioso en otro video ¿no? en donde este señor que le dice baja la piernita en otro video oye voy a hacer voy a deshacer ¿qué te parece? mi amor y la respuesta de la señora es ¿te gustan mis tenis? fosfo fosfo ahí que estamos teniendo ignorar por total por completo a la pareja aquí estamos hablando de un par de personajes con patologías importantes en donde nos quieren vender la relación de pareja como unilateral como solidaria pero tenemos que aprender a leer entre líneas entonces al respecto de lo que comentabas Alex efectivamente muchas veces está esta ganancia secundaria implicada por dinero porque finalmente dentro de este contrato civil que se llama matrimonio he escuchado también en la consulta terapéutica que la gente no se divorcia porque entonces ¿quién va a mantener a esta contraparte? y hay también las otras las otras las otras las otras las otras las otras relaciones en donde probablemente no se manejen por el dinero pero si se manejan por esta autocompasión autoconmiseración en donde es que si lo dejo o si me deja ¿quién me va a querer así como soy? pues es que de eso se trata de que nosotros nos rescatemos a nosotros mismos de aprender a amarnos nosotros mismos porque si no eres capaz de amarte a ti no vas a ser capaz de amar a otra persona yo no te puedo decir a ti Alex yo no te puedo decir a ti Mariale no te puedo decir a ti Adrián amigos los amo si yo no me amo primero a mí misma el ejemplo que yo pongo recurrentemente en el proceso terapéutico es ¿cómo le quiere usted ayudar al otro si emocionalmente está debilitado? imagínese que usted está en una silla de ruedas porque se lastima una pierna y el otro pie lo tiene fracturado y uno de los brazos está dislocado una persona que usted ama muchísimo no importa quién sea su esposa su hijo su mami su mejor amigo no importa está junto a usted se tropieza y se cae usted le quiere ayudar ¿podría levantarse de la silla y levantar a esa persona? obviamente no así pasa con nuestras emociones nosotros tenemos que fortalecernos y hacer esta fortaleza interna para identificarnos cómo sentimos hacia dónde vamos querernos respetarnos integrarnos a partir de algo que se llama dignidad amor propio por eso es que contestando tu pregunta del principio Alex si la gente nos va siguiendo en este tema yo espero que sí haya muchas separaciones para continuar para continuar con la relación para tener una pregunta Adrián quería comentar algo te escuchamos Adrián es una pregunta yo diga de verdad que estoy muy emocionado por todo lo que estás compartiendo mi pequeña pregunta es dado que estamos hablando de emociones personalidades tienen que ver algo la infancia el cómo fue educado educada y que con el paso del tiempo ese tipo de pues vamos a llamar características o resultantes generen cierta equivalencia con otro sí te voy a decir cómo interactuar dentro de un contexto muy psicoanalítico hay cosas que nosotros vamos no quiero manejar términos muy complejos porque sé que mucha gente nos escucha y quiero que esto suene lo más sencillo posible desde la infancia nosotros vamos dejando en algo que se llama inconsciente es decir en algo que no percibimos y no lo hacemos conciencia de cómo lo adoptamos vamos adaptando diferente tipo de características por lo que vamos pasando en nuestro entorno primordialmente con la familia entonces si yo veo que en mi familia hay una característica de alcoholismo aun cuando mi padre no sea alcohólico aun cuando mi madre no es alcohólica hay familias que tienen estas características de la entidad alcohólica yo voy a introyectar es decir voy a traer a mi parte inconsciente esa característica específica y fíjate que curioso yo puedo andar por la vida diciendo yo no quiero una pareja como mi papá ay no todo el tiempo regañando a mi mamá y mi mamá bien sumisa pero nosotros ya nos trajimos acá esta parte inconsciente y un día a mis 18 19 años yo entro a una fiesta donde hay mucho material reciclable o sea muchos galanes ahí a la vista mis antenitas debilí empiezan a identificar a los solteros hay 17 solteros pero de esos 17 me voy a fijar obsesivamente y exclusivamente en aquellos que tienen cualidades de las que yo traigo introyectadas que en algún momento se va a despertar esa parte del alcoholismo que en alguna parte voy a cambiar de ejemplo que en algún momento de la vida va a despertar a esa persona que va a ser agresiva conmigo entonces ¿qué es lo que le estoy enseñando a mis hijas cuando yo le perdono de manera recurrente las infidelidades a mi marido? pues obviamente mis hijas van a creer que así es la vida y entonces van a ir por la vida de fracaso en fracaso y va a ser el momento tal en el que ellas no sepan como por qué les tocó esa suerte de estar de infidelidad tras infidelidad en sus relaciones de pareja entonces hay muchas cuestiones en términos más coloquiales hay muchas cuestiones que son aprendidas por lo que vemos en el entorno ¿qué pasa con la gente que nos está escuchando en este momento cuando dicen pero es que mis papás no eran así ¿cómo es que yo sí adopté otras características por las que ahora estoy reconociendo que es probable que yo sí esté pasando por una relación tóxica? ah porque tienes también otro entorno y dentro de lo aprendido vas negando que sí lo viviste y vas negando que lo tuviste imagínense que Araceli Arias tuvo una relación muy tóxica y entonces yo negaba esa situación y cuando Alex me decía Araceli pero salte de esa relación es que no es posible mira nada más todo el tiempo te está celando ese tipo yo le decía es que es que me ama tanto que por eso me cela y viene Adrián y me dice Araceli pero es que no inventes o sea te golpea no permites que te no permitas que te golpea amigo es que yo yo lo provoqué porque no le tuve la cena a tiempo y viene Mariale y me dice Araceli pero es que no te das cuenta tiene hijos fuera del matrimonio y todavía te los trae los fines de semana para que tú los cuides mientras que él se va con las otras es que Mari tiene mucha confianza en mí entonces está la confianza que me tiene que por eso es que no me puedo salir de ahí y qué pasa con los demás que me están diciendo divorciate salte de ese matrimonio yo ya tengo muchas cosas ahí aprendidas que creo aparte de mi de mi visión de túnel creo que esto no es conveniente para mí aparte de que lo tengo aprendido es algo que he estado reforzando todo el tiempo y yo ya me creí que soy la buena del cuento entonces esta conmiseración que tengo hacia mí misma hace que no me dé cuenta y viene el mecanismo de defensa que se llama negación lo niego o bien tú lo dijiste amigo al principio lo desplazo y entonces hago como que no paso nada pero en mis noches de soledad en las penurias que estoy viviendo en el día a día me estoy dando cuenta que efectivamente esta relación no es tan buena y probablemente algo por ahí esté pasando cuando tenemos esa intuición de saber que algo no está pasando y no está del todo bien es donde debemos de hacer un alto cómo fue mi infancia cómo fue mi adolescencia cómo fueron mis relaciones de pareja previas a las que estoy viviendo y aguas qué decir de esas relaciones tradicionalistas en la familia en donde casi casi te obligan a casarte porque todavía las hay a casarte con el primer y único novio que presentaste en tu casa porque entonces ya nos fregamos no tienes comparación llego yo y en esta reunión de amigos que tenemos ahora les hablo de mi ídolo de mi dios que es mi novio cuando conocen al patán que es mi pareja obviamente en cuanto se va ustedes me dicen oye tenías toda la razón es un ídolo azteca o un dios maya porque de dónde diablos lo sacaste o sea que es lo que es de bueno entonces todo está en mi imaginario todo está en esta parte que yo estoy negando y todo está en la parte que yo creo que a mí me conviene y cuando hay alguien que me está queriendo poner un alto entonces simplemente pongo una cortina de humo hago como que no veo y entonces sigo creyendo que estoy bien porque fíjate a la celi que este Adrián te preguntaba que tanto influía la situación de los padres y abuelos y lo tradicional estoy de acuerdo contigo que efectivamente se repiten patrones pero también la parte social creo que influye y estoy refiriéndome a situaciones como las comedias esto de que tres mil capítulos la pobre mujer sufre maltratos avantó los engaños pero al final qué bonita boda qué bonita y final en el último capítulo pues sí si no lo hubieran tenido tanto éxito todas las Marías Mariela del Barrio María Mercedes etcétera etcétera y Mariale pero Mariale está teniendo éxito por ella misma porque no vive en una novela digo si yo hubiera de pequeño hubiera hecho esta reflexión barata de así son los cuentos de Hada y así son las princesas pues a mí me hubiera gustado vivir en Televisa porque entonces es una casa de sueños en donde todo lo anómalo este se desbarata y se transforma y la pobre se convierte en rica y la mala se convierte en buena y la buena todo el tiempo de la novela queda bien buena entonces pero muy dramático ¿no? sufre mucho pero además todo se consigue fácil Mariale todo se consigue fácil y vemos capítulo tras capítulo tras capítulo el sufrimiento eterno de una persona y fíjense aquí otra cosa bien curiosa nos proyectamos en ese sinsentido de lo que estamos viendo de la teleserie de la telenovela de la película y entonces nos atrevemos a opinar como ¿por qué no se divorcia? como ¿por qué no hace? como ¿por qué no le dice? que agarre y que le dice y que agarre y que le digo y como ¿por qué no se detiene? ay pero es remensa esta y que ya va a pasar y va a deshacer y ya le va a decir la verdad verdadera y no nos movemos del aparato televisor pero si lo apagamos y entonces nos metemos hacia nosotros mismos y vemos nuestra propia telenovela somos incapaces pero al 100% de hacer un autoanálisis una autorreflexión y de limitar hasta dónde la estoy regando conmigo mismo con mi pareja con mis hijos con mi familia con mis amistades y esto no se trata de ser todo el tiempo buenos 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 no o sea no existe la felicidad absoluta pero por lo menos que el tiempo que te reste de vida lo vivas con integridad con dignidad con amor propio sintiendo que lo que haces no le está afectando a terceros pero lo que es más que los que conviven contigo no te están afectando a ti ese sería el ideal en cualquier relación humana ¿se empieza una relación y puede empezar ya tóxica? se inicia la relación tóxica cuando una de las partes se aprovecha de la otra es decir cuando aparentemente solo uno de los dos obtiene un beneficio ahí es cuando empieza la relación tóxica es que yo pensaba Araceli no sé que puedan apoyarnos este Mariale y Adrián pero si en el noviazgo hay unas situaciones tóxicas que todos hemos visto muy fuertes dice pues ¿cómo les irá esto si deciden casarse? y si se casan y si se casan Mariale ya saben cómo está el modelito pero ahí van entonces con la idea de que el matrimonio los cambia o yo lo voy a cambiar o ya casados van a ser diferentes no no va a ser diferente entonces digo si ya empezaron de noviazgo tóxico pues el pronóstico pregunto Araceli ya sería matrimonio tóxico ¿no? es correcto a veces este tipo de relaciones tóxicas llegan a matrimonio pero duran más en la planificación de la boda que en lo que se divorcia ahí tienes Britney Spears tienes un montón de personajes ¿no? que del Cristian Castro que duran nada más unas cuantas horas otros unas cuantas semanas casados y luego luego se divorcian ¿por qué? porque no es lo mismo tener esta convivencia con una relación etérea platónica en donde antiguamente todavía había esta pretensión de ir a visitar a la novia a su casa y salir a tomar un café ahora las relaciones han cambiado mucho Alex fíjense amigos que es común que si los jóvenes se conocen en lo que ahora conocemos como los famosos antros llegan y se besan a partir de ahí ya ya se sienten que son pareja ¿no? y podemos hablar y se ha hablado aquí en decisiones vitales de los tipos de pareja que si son free que si son etcétera etcétera no vamos a entrar en ese tema pero viene esta disposición de empezar de manera muy temprana a interactuar sexualmente y entendiendo aquí por sexualidad de completar un acto coital entonces aquellas personas que se sienten vulnerables y que consideran que esta relación sexual les está haciendo unirse dentro de el inequívoco amor estable en la relación duran muy poquito tiempo y entonces pues se visitaban a lo mejor un fin de semana o se iban de paseo que te diré la semana santa los cuatro días que dura este descanso y era lo más que habían convivido el problema real es cuando ya están inmersos en un mismo lugar de convivencia en el que van a compartir la paz pasta de dientes el jabón para bañarse la misma cama todos los días y todo todo este tipo de situaciones que antes no se visualizaba por eso es súper importante que antes de que se vaya a casar la gente haga algo que nosotros en terapia de pareja le llamamos contrato prematrimonial no es el clásico contrato prematrimonial que conocemos como en Estados Unidos en donde se firma que si una de las partes pasa y hace y entonces la cuestión económica no el contrato prematrimonial es que es lo que yo necesito de ti que estás dispuesto a satisfacer para mí y viceversa tú que necesitas de mí y que estoy dispuesta a interactuar contigo para que en esta relación de pareja no nos vaya tan mal y se empieza desde lo básico en donde yo me he topado he tenido en esta carrera que tengo como psicóloga de parejas como terapeuta de parejas me he encontrado por lo menos con dos parejas que previo al matrimonio se acercan y desde lo básico de pues es que ella tiene que lavar los trastes ¿no? pues están las mujeres oye no pero espérame los dos estudiamos los dos trabajamos hemos decidido que vamos a vivir juntos los dos vamos a ensuciar en casa los dos tendríamos que limpiar en casa y desde ahí la primera discusión previo al matrimonio que mucha gente no ve ese tipo de cosas y presupone que van a pasar toda vez viviendo juntos entonces lo ideal sería conocernos reconocernos antes de casarnos antes de vivir en unión libre inclusive con una pareja porque cuando vamos a vivir con una pareja no nos casamos nada más con una persona nos casamos con tres y no estoy hablando de la familia nos casamos con el que creemos que es con el que verdaderamente es y en el que se convierte entonces tenemos que estar con un ojo a visor bien 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 picudo bien en alerta con muchísima luz porque de lo contrario vienen los pleitos de pareja a muy tempranas etapas ahora esto lo entiendo entonces como que habría que definir de inicio en esta antes de decir si vamos a casarnos ¿qué sería lo negociable ¿no? y qué no negociable sería lo más adecuado ¿no? exactamente por ejemplo ¿qué es negociable? ah pues a lo mejor que tú te vayas los fines de semana este el sabadito el domingo a ver el Super Bowl ¿no? como acaba de pasar este con tus cuates porque a mí no me gusta el fútbol y este al mismo tiempo yo me voy a tomar un café con mis amigas lo que no es negociable es que te vayas por ejemplo que te vayas este de antro en antro cada vez que se te dé tu regalada gana y que te vayas a los despachos contables al contable dance ¿no? y entonces este vengas oliendo a a a leña de otro hogar entonces ese tipo de cosas justamente son las que tenemos que poner en la mesa porque entendámoslo hoy día los amores cada vez son más diferentes si existe el poliamor y existen las relaciones poliamorosas también hay aunque no lo crean también hay personas que aceptan dentro de su relación tener relaciones sexuales fuera de matrimonio y son consensuadas si existen ese tipo de parejas pero si se platica desde el principio entonces ya la hicimos lo malo está en que yo creí que tú creías porque yo pensé que tú pensabas no espérame en el momento en el que dices yo creí que tú creías me estás quitando a mí la oportunidad de pensar y de decidir por mí mismo por eso es que antes de irme a vivir contigo necesito saber a qué vamos porque no vamos a jugar a la casita no vamos a jugar a la comidita vamos a a hacer una unión de pareja en donde estamos formando un hogar diferente y tú quieres que me vaya a vivir a tu recámara a la casa de tus papás y eso eso no lo vemos ¿no? entonces nada más el rollo de pues es que me dice que se quiere casar conmigo y dónde van a vivir lo clásico de antaño y cómo se van a mantener todos estos etcétera y entonces si tú decides que si le entras al toro y ya no te a dormir a la cama de la recámara del cuarto de este hombre soltero que todavía vive con su mamá pues primero ve y convive por lo menos un fin de semana con la mamá a ver qué tal te va a ir el resto del tiempo y ya tú decides ¿no? no amenaces este que fuerte estuvo eso quiero compartirles la estadística que solicitamos a través de Twitter que la gente nos pudiera contestar esta encuesta y eran tres preguntas muy sencillas si es que habían vivido un amor tóxico no lo habían vivido o no se habían enterado el 77% dijo que sí había vivido un amor tóxico el 15% que no y a mí me sorprendió que el 8% no sabía está interesante porque son muchos sí son muchos es un alto 80% que han vivido una relación tóxica y aquí la pregunta Araceli ¿qué pasa cuando no es uno sino son dos? y a reserva de que esta María le nos dé la recomendación de la película yo me acordaba no sé si la vieron La Guerra de los Roses sí claro que es clásica para terapia familiar y ahí los dos se daban hasta con la maceta ahí tienes la respuesta Alex sí se puede dar el caso en donde ambos miembros en la pareja tienen esta personalidad psicopatológicamente anómala en donde probablemente había uno una de los miembros de la pareja que no había destapado estas características de toxicidad pero que en la interacción con el otro se disparan estas características es el clásico de yo soy muy tranquila y yo soy muy seria pero que no me hagan algo porque entonces si voy con todo y me alebre esto y me convierto en Hulk eso es justamente lo que pasa en una personalidad que tiene una psicopatología guardada entonces todo está en que se dispare el foco de alerta y por supuesto que ambos pueden tener esta personalidad psicopática hay muchos tipos de pareja y ese es otro tema pero puede haber parejas complementarias en donde esta parte narcisista con la parte la contraparte sumisa se complementen y puedan llegar a ser una funcionalidad dentro de su espectro y entonces salir adelante con todas las implicaciones que esto conlleva pero no se están dañando no están ocasionando situaciones anómalas para el otro de donde entonces que ahí difícilmente podríamos hablar de una disfuncionalidad porque finalmente así funcionan vuelvo y repito es un roto para un descocido la problemática estriba en que nos demos cuenta que no estamos a gusto en esa relación entonces el que yo me deje controlar por mi pareja y que les pongo ejemplos rapidísimos que que me aleje de mi familia porque si me acerco a mi familia extensa en este caso este mi familia de origen perdón en donde ya no puedo ir a ver a mi mamá ya no puedo ir a ver a mis hermanos porque si voy se va a enojar mi pareja en donde no puedo hablar con mis amigos porque este se puede enojar mi pareja ahí hay un control absoluto si la persona dice sentirse cómoda lo va a estar claro que sí pero aquí viene la parte importante solamente va a ser durante un breve tiempo porque cuando empiece a identificar que hay situaciones de mejora allá afuera y empiece a quitarse esa visión de túnel es donde va a sentir la incomodidad y en el mejor de los casos va a buscar ayuda en el peor de los casos como hemos estado comentando si está una ganancia secundaria de por medio ahí se va a quedar fíjate que lo que yo he visto es que a veces es cuando los dos son tóxicos tienen una modalidad de daño o de toxicidad diferente uno es el agresivo activo y el otro es el agresivo pasivo pasivo entonces pero ahí se están dando hasta por debajo de la lengua y así funcionan entonces yo traigo una lista de películas pero yo quisiera que María nos diera sus recomendaciones y vamos cotejando ¿te parece? sí claro perfecto Alejandro pues mira hay una película que se llama seis años en una plataforma muy famosa la verdad me parece muy buena porque son dos chicos adolescentes que llevan seis años juntos y van a empezar pues ya su vida profesional de universidad entonces justo empiezan los conflictos porque no se quieren separar o una sí el otro no y ya empiezan a haber hasta agresiones físicas entonces me parece muy buena opción por si andan por ahí dudando de estar en un amor tóxico ahí está la de seis años hay otra que se llama amor loco igual ya es una película de los noventas igual también son adolescentes que se escapan y pues la chica también tiene por ahí un trastorno maníaco depresivo entonces ahí también se ve como él él está ahí luchando pero pues no no puede estar en la relación está muy interesante este hay otras películas que van más como en este asunto de la obsesión no hay una serie que se llama Yu no este chico que empieza como a a seducir a otra persona pero pues para esto ya le investigó ya hizo ya deshizo entonces también por ahí y hay otras dos que van como en esa línea que una que se llama tú me entiendes igual una chica que va a perseguir a otro y la de atracción fatal también un clásico por ahí para tener cuidado con quien se relaciona uno y hay un libro del doctor José de Jesús González Núñez que se llama Relaciones Interpersonales y ahí hay un apartado ajá hay un apartado donde vienen las diferentes formas en las que nos relacionamos y viene pues el codependiente o el dependiente entonces también es bastante interesante si por ahí quieren saber cómo se relaciona y también del doctor José González Núñez y amiga Susana Zarco este maravilloso libro que fundamentos esto ya es para psicoterapeutas pero es la Biblia yo estoy aprendiendo muchas muchas cosas para este programa también me leí varios capítulos y te da mucha luz la verdad Daraceli si no lo tienes que te lo conseguimos con muchísimo gusto porque realmente te muestra la actualidad de la pareja con una visión psicoanalítica muy muy bien establecida muy bien fundamentada y de hecho siguiendo bueno con esta línea de la pareja ya hablando del instituto del IPIC hay un diplomado que va a empezar justamente de psicoterapia de pareja entonces por ahí luego les mando la información también si alguien quiere entrar está súper interesante porque bueno pues el doctor José González Núñez ha escrito pues infinidad de libros artículos investigaciones tiene mucho que decirnos que darnos y pues obviamente todo el profesorado del IPIC claro que sí lo tomaríamos y yo tengo una lista de entrada la guerra de las rosas si la viste Mariale no no la he visto pues es que ahora sí que la tienes que ver Mariale tiene muy buenos actores ya vi no pues es que Michael Douglas la mujer no me acuerdo quién era Araceli no recuerdo el nombre de la actriz no 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 pero película no o sea no te puedes mover de la butaca de Kathleen Turner claro Kathleen Turner Kathleen Turner Jacqueline Turner Kathleen Turner que incluso para la época fue una película muy fuerte porque lo que en aquellos años se estilaba era que toda vez que las parejas se casaban en la vida se tenían que divorciar entonces el implicar el tipo de vida que ellos estaban viviendo de él contra ella ella contra él y obviamente no vamos a contar el final pero la forma en como se va dando la trama de la película no te puedes mover de tu sillón hasta que te la terminas es una película bárbara además Adrián que seguramente no la has visto esta película es como este ir al box tres caídas sin límite de tiempo pero es que hay muchas parejas así y entonces se pelean y como que se unen más y otra vez se vuelven a pelear y o sea como pero sabes que Mariel es el círculo de la violencia exacto era lo que iba a comentar es el círculo de la violencia pero además fíjate que se justifican en algo súper súper básico a nivel de de instintos porque dicen y como porque no te separas ay es que después la reconciliación es lo mejor o sea como que se tiene que pelear para tener un buen una buena relación coital y entonces yo digo y los afectos donde quedan si se puede tener ambas cosas al mismo tiempo recibes ¿no? a la serie es que no me dejarás mentir hay muchos hijos que nacieron de la reconciliación pues ¿por qué crees que ahorita muchos niños se llaman COVID por ejemplo? no porque no les quedaba de otra pero los pleitos que se que se suscitaron por la convivencia de 24-7 o sea se despertó se despertó la violencia exacto se despertó la violencia al interior de las familias de una manera increíble toda vez que se abrieron los juzgados las filas eran tremendas para ir a solicitar divorcios pasó en Gohan pasó en México entonces esto es real esto es real o sea y de esas esos pleitos tan tremendos que terminan en la cama terminan literal teniendo una relación coital y por eso es que el círculo de la violencia pues no termina yo te preguntaba perdón yo te preguntaba Araceli si algunas relaciones este empezaban tóxicas o se convertían en tóxicas y hay una película que se llama No sin Mija es una película que la ves es con Sally Field y te empieza a angustiar porque la trama es que es una mujer norteamericana inteligente madura independiente trabajadora conoce a un hombre musulmán y buena gente y buena buenísimo y lindo era lo que comentaba Adriana hace un rato o sea todo fue que se despertara en el musulmán la parte agresiva y ahí viene la trama de la película está buenísima ¿cómo se llama? No sin Mija No sin Mija No sin Mija con Sally Field y es que el hombre le dice a la mujer vamos a conocer a mi familia pues vamos a conocer a Medio Oriente a la familia ya no les platicamos todo lo que pasa porque es una viacrucis de esta mujer para recuperar a su hija porque el hombre prácticamente le secuestra a la hija exactamente entonces está muy intensa muy fuerte pero habla de la toxicidad porque el hombre se convierte en Hulk o sea realmente se transforma a mí me sorprendió la película esto no era el hombre buena onda de Estados Unidos ¿no? Muy bueno muy guapo muy chulo todo él y la trataba con mucho cariño pero toda vez que llega a su país de origen se convierte en esta iba a decir una cuestión muy fea se convierte en esta bestia por decirlo menos que es este hombre y lo peor es que pues obviamente se aprovecha de la de quitarle a la niña ¿no? ¿qué me dicen de la película durmiendo con el enemigo? ah claro es lo que muchos viven es la realidad que ahorita muchos están viviendo siguen durmiendo con el enemigo y este obviamente hay unas más clásicas antiguas la de el último tango en París ah ok no pero esa no sé de qué año sea Alex ese tipo de películas ya son muy difíciles de conseguir pero nos hablan del contexto cinematográfico donde sí había un guión donde sí había una trama donde las características para el análisis de los personajes era súper interesantísimo para obviamente llegar un poquito más a la actualidad que habíamos comentado antes de entrar al aire la de 50 sombras de Grey en donde pues sí hay maltrato pero a los dos les gustó el maltrato entonces este pues pareja está feliz exactamente exactamente y quisiera preguntar para quien leyó el libro o para quien vio la película qué tan feliz ha de haber sido la protagonista de la película ¿no? este se necesita un estómago muy fuerte primero para verla porque desde una opinión muy personal es un churro este pero para aceptar todo lo que esta chica acepta en esa relación ¿no? Interesante todas estas películas y seguramente debe haber muchas más que se nos va por allí pero pues ¿a qué redes pueden seguirte Mariale para que vean estas sugerencias? Sí, claro estoy en Facebook como arroba psicoterapeuta María Alejandra Buenfil al igual que en Instagram y en Twitter como arroba mari-ale-1 ahí me pueden contactar de hecho la semana pasada me mandaron un mensajito para mandarles ahí por PDF entonces pues ahí estamos Muchas, muchas gracias Mariale pues ya saben que ahí tienen toda la información les pasa la película el link y pues la información que les vamos a compartir con muchísimo gusto y lo de Lipix también lo agrega si eres tan amable Sí, claro por supuesto Gracias y Adrián aparte de Escuela para Padres que sería muy bueno y de una vez comprometemos a Araceli Arias que nos dé clases allí varios temas importantes que nos puede compartir ¿qué ofertas académicas tenemos? Claro que sí, doctor tenemos el Diplomado Introducción a la Suicidología para el sábado 13 de febrero Logoterapia Clínica con Segunda Generación 20 de febrero Tanatología Clínica para el 20 de febrero también lo tenemos Justo Escuela para Padres para el 27 de marzo De ahí nos vamos al Diplomado Nuevamente Introducción a la Suicidología para el 5 de marzo viernes Ajá También Diplomado Introducción a la Suicidología sábado 6 de marzo Curso Intervención en Crisis que honestamente doctor y todos los aquí presentes Intervención en Crisis hay que fomentar más ¿no? para evitarlas Ajá Sí El 6 de marzo el Diplomado Introducción a la Suicidología para lunes ese es para el día lunes 8 de marzo Nuevamente Intervención en Crisis viernes 19 de marzo Diplomado Calidad de Atención para Adolescentes en Situaciones de Vulnerabilidad Segunda Generación viernes 12 de marzo Por supuesto tenemos también lo que es el 28 de marzo domingo el inicio de nuestra segunda generación de certificación como suicidólogos ¿dónde encuentran todo esto? en www.suicidología.com.mx diagonal capacitación listo doctor Qué amable pues muchísimas gracias empezamos el año fuerte con muchas aperturas pero pues la forma de aprender de conocer de ampliar nuestra información a hoy en día es Zoom y por eso todas las ofertas académicas son por esta línea para que la gente se siga informando y capacitando muchas gracias y se nos va como les decía lo prometido es deuda el tiempo se nos termina se nos quedan varias preguntas este pendientes vamos a hacer nuestra segunda parte si te es posible Araceli pero para para aterrizar esta parte qué tan grave puede ser un amor tóxico llega al homicidio al suicidio o de plano una mala vida de por vida puede llegar a ambas puede llegar a ambas Alex porque cuando hay unos libros maravillosos de las verdaderas mujeres asesinas cuando estas personas que llegan a identificar la tragedia en las que se ven inmersas obviamente pueden llegar al homicidio hay otras personas que no pueden salir de ahí por eso es tan importante tomar este tipo de diplomados y por eso es tan importante tomar estos cursos como el de introducción a la sociología y los cursos de intervención en crisis porque necesitamos tener una conciencia para la prevención necesitamos transformar nuestras políticas públicas para que las personas se den cuenta de que nosotros podemos hacer más por nosotros mismos más allá de poder ayudar a un otro entonces obviamente tenemos que intentar alejarnos lo más posible de la gente tóxica haciéndonos preguntas convenientes como realmente yo necesito estar en esta relación tóxica quiero de verdad seguir viviendo así hasta cuánto tiempo voy a estar soportando este tipo de situación así me imagino vivir todos los días de mi vida entonces si nosotros hacemos un análisis reflexivo podemos prevenir estas conductas de grave riesgo decía Odín Duperón la terapia es básica en todo ser humano tendría que estar en la canasta básica leche huevos terapia y muchos huevos para tomar terapia ¿no? entonces es conveniente que hagamos un autoanálisis y saber hasta qué punto estamos fortalecidos wow qué importante porque yo creo que hay mitos sería yo creo pregunta para la siguiente programa este mito de que va a cambiar o si tuvimos problemas pero al rato ya estamos bien o pues qué pareja no tiene problemas es parte de la vida así me tocó es mi carga es mi cruz dijimos que era un programa en donde íbamos a tener intervenciones de opinión no íbamos a hacer nuestro anecdotario amigo no estoy dando idea digo porque veo que están pensando no no pero es real es real existe claro existe tendríamos que hablar exactamente de los mitos al respecto porque la realidad es que puede tornarse en algo realmente grave preocupante sabemos de casos de alarma casos muy fuertes al grado de que ha habido la necesidad de resguardos para mujeres donde mayormente son maltratadas por esta condición de abuso entonces sí es importante darse cuenta a mí esta encuesta que hice obviamente me impresionó el casi el 80% de que así lo hayan vivido pero la parte que me preocupa son el 8% que ni siquiera se enteraron entonces para eso es este programa para que sepan exactamente cómo identificar una relación tóxica y pues tus redes sociales ahora sirve para que la gente te vea solamente en facebook Araceli Arias y cualquier tipo de contacto a través de whatsapp 55 16 54 0 5 8 3 muchas muchas gracias por acompañarnos nos vemos la próxima semana y yo quiero agradecer a Germán Olivares Valderrama nuestro productor y también a Guillermo este Gómez ingeniero de controles cable peinado atención a los teléfonos Adrián Bautista que nos ayuda y nos apoya en la parte tecnológica de Zoom y sobre todo ustedes que nos acompañan todos los martes a la una de la tarde aquí en decisiones vitales yo soy Alejandro Aguila y espero que esta información les haya servido les haya ayudado para que tomen las mejores decisiones cuídense mucho nos vemos el próximo martes adiós adiós ok Gracias.